Bien, vamos a empezar entonces. Bien, vamos a empezar entonces. A eso se llama razón aritmética, o puede ser por división, a eso se llama razón geométrica, ¿sí? Ok, ya, entonces, una proporción simplemente es una igualdad de dos razones, ¿sí? Yo tengo una razón A menos B y otra razón C menos D, igualo, a eso le llamo proporción. Yo tengo una razón geométrica, A entre B, y otra razón geométrica C entre D, lo igualo, y eso se llama proporción. ¿Sí? Es igualdad de dos razones, nada más. Ya, entonces vamos a ver esto. A ver, miren. Una proporción es el resultado de igualar dos razones, y estas pueden ser proporción aritmética y proporción geométrica, ¿correcto? Es una proporción aritmética, es el resultado de igualar a dos razones aritméticas, o sea, los números A, B, C y D, proporción aritmética correspondiente es A menos B igual a C menos D, ¿sí? Proporción geométrica es el resultado de igualar dos razones geométricas, o sea, los números A, B, C y D, la proporción geométrica correspondiente es A entre B, C entre D, ¿sí? Lo que yo les había dicho, esto es aritmética y esto es geométrica. Bueno, acá hay que ver muchas cosas, por ejemplo, ¿no? Para ambas proporciones se cumple lo siguiente. Términos de la primera razón son A y B, o sea, acá la primera razón sería A y B, esta sería la razón aritmética y esta también. Términos de la segunda razón, C y D, tanto para la aritmética como para la geométrica. Antecedentes son los dos primeros, tanto de la primera razón como de acá, de la segunda razón. Y acá también son los de arriba, ¿no? Consecuentes son los de abajo. Es importante reconocer eso, ¿ah? Ya, mira, esta parte siempre te recomiendo que le tomes captura a cada cosa o a cada página que estamos poniendo acá en la pantalla, ¿sí? Cuando yo termine de explicar esto. Ya, te adelanto algo, mira, en tu examen viene algo de consecuentes, así que los consecuentes son los de abajo, ¿ya? Y los antecedentes son los de arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo... Ahí está, esta es una proporción geométrica. ¿Quiénes son los antecedentes? Los antecedentes, ¿quiénes serían? A ver, menciona, no sabía reconocer esto. ¿Quiénes serían los antecedentes? ¿Quiénes serían los antecedentes? Correcto, ¿no? 7 y 14. ¿Quiénes son los consecuentes? ¿Quiénes serían los consecuentes? 7 y 14. Ahora dime quiénes serían los consecuentes. ¿Quiénes serían los consecuentes? 5 y 10. ¿No? 5 y 10. ¿Ya? Correcto. 5 y 10. Los antecedentes son 7 y 14. Los consecuentes son 5 y 10. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? A ver. Si yo digo, ¿quiénes son los extremos? Serían A y D, ¿no? O sea, sería 7 y 10, en este caso. Y los medios serían 5 y 14. ¿Ya? Lo mismo se podría poner en lo que es proporción aritmética. ¿Correcto? ¿Qué más? Cases de proporción. Mira. Vamos aquí a estudiar. El objetivo siempre es estudiar una proporción aritmética discreta y continua. Y geométrica, discreta y continua. O sea, tengo que saber reconocer cuándo es discreta. Cuándo es continua. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. ¿Qué es una proporción discreta? La proporción aritmética dice que es discreta si sus términos medios son distintos. O sea, todos los términos en general son distintos, sobre todo los del medio. Ahí se le llama proporción aritmética discreta. ¿Ya? Recuerda eso. Proporción aritmética discreta. Cuatro términos diferentes. El término D se le conoce como cuarta diferencial. ¿Ya? Primera diferencial. Primera diferencial. Segunda diferencial. Tercera diferencial. Cuarta diferencial. ¿Correcto? ¿Ya? Ese es el orden. Primera, segunda, tercera y cuarta. Profe, ¿y cómo sé que le llaman diferencial? Porque viene de la palabra diferencia, pues resta. Acuérdate, asocia siempre la diferencia con aritmética. ¿Ya? La diferencia con aritmética. Ya, listo. Ahora, por ejemplo, la proporción aritmética discreta que se puede formar con los términos 24, 18, 50 y 44, son estos. A ver, 24 menos 18 es igual a 50 menos 44, ¿no? Esta es una proporción aritmética discreta. Si yo te preguntara cuál es la tercera diferencial, ¿cuál sería tu respuesta? La tercera diferencial. ¿Correcto, no? 50. ¿Sí? Esta es la tercera diferencial. Esta es la cuarta. Esta es la primera. Esta es la primera y esta es la segunda, ¿no? 44 es la primera, 18 es la segunda, 3era y 4ta. ¿Ya? Continua. Una proporción aritmética es continua si sus términos medios son iguales. A menos B igual a B menos C. ¿Te das cuenta que el del medio se repite, no? B es llamada media diferencial o media aritmética. ¿Cómo se halla B? B se halla sumando los extremos entre dos. A más C entre dos. ¿Sí? Mira. Bueno, eso proviene de esto, ¿cierto? Si tú desarrollas esto, A menos B igual a B menos C, esto sería A más C igual a 2B y llegas a que B es igual a A más C entre dos. ¿Sí? Ahí está. Voy a ver un ejemplo. La proporción aritmética continua que se puede formar con los términos 36, 28 y 20 es así, ¿no? 36, 28, 36, 28, 28 y 20. Ya. A este le llaman primera diferencial. Este, como está en el medio, se le llama media diferencial y tercera diferencial. ¿Sí? ¿Sí? Eso también tengo en cuenta, ¿ya? En los ejercicios. Primera, segunda y tercera diferencial. ¿Ya? Ahora, ¿cómo, por ejemplo, digo, hallar la media diferencial? ¿Cuánto sería la media diferencial de 40 y 24? ¿Cómo se pondría la media diferencial de 40 y 24? ¿Cómo se pondría la media diferencial de 40 y 24? Ahora, ahí Lenin dice, Nicole también responde. Ya. Tienes dos formas de hacerlo. Una es con fórmula y otra es con la teoría, ¿no? Como dice la media diferencial, entonces, esta sería la primera. La media no se sabe. No se sabe. Y esta sería la tercera. Como dice diferencial, estamos hablando de una proporción aritmética continua. Porque como hay dos términos, la media sería el término, bueno, este término que se va a repetir dos veces. ¿Ya? Y acá sería 40 más 24 es igual a 2X. O sea, 64 es igual a 2X. X vale 32. O puedes sumarlo y dividirlo entre dos. No hay problema. ¿Ya? Bueno. Hasta ahí creo que es lo que es proporción aritmética. Y luego, ¿qué sigue? Algunas cositas más y ya, ¿no? Sí, tengo 15 minutos. Sí. Bueno, si tienen alguna duda, no sé, a ver, pueden preguntar. Con respecto a la proporción aritmética, pueden preguntar. Algo que duda. Proporción aritmética discreta. Continua. Preguntas, ¿todo claro? A ver, ¿qué dice? Están, chicos, en el chat, a ver. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? Proporción aritmética, proporción geométrica, clase de proporciones aritméticas, discreta y continua. ¿Ya? 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 A ver, ¿qué diferencia hay entre la discreta y la continua? La discreta y la continua. A ver, si dices discreta y continua, ¿qué diferencia habría? La discreta y la continua en aritmética. La discreta es así. La discreta es así. La discreta es así. ¿Ya? Esta es una proporción aritmética discreta. La discreta es así. La discreta es así. Por así decirlo, que son gemelos. ¿Ya? Pero hay cuatro. Aquí hay cuatro y acá hay cuatro. Solamente que aquí hay dos que se están repitiendo. A ese se le llama media diferencial. Acá, por ejemplo, puedo decir que esta es primera diferencial, segunda diferencial, tercera diferencial, cuarta diferencial. En cambio, acá, primera, como está en el medio, media diferencial, tercera diferencial. ¿Se acuerda? Primera, segunda, tercera, cuarta. Primera, media, tercera. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué clases de proporción geométrica? También hay dos clases, mira. Una proporción geométrica es discreta si sus términos medios son diferentes. A es A, B, como C es A, B. Los cuatro son diferentes. El término D es llamada cuarta proporcional. Cuarta proporcional. Acá está. Está subrayado. ¿Sí? Cuarta proporcional. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Acá se cumple que A por D es igual a B por C. ¿Sí? Ya está. Ejemplo. Creo que está lento un ratito ya. No sé por qué a esta hora se pone lento. Voy a salir un rato. Voy a ingresar de nuevo. No sé si se ha lenteado. Bueno, aquí está. Vamos con este, mire. Una proporción discreta que se puede formar con los números 15, 20, 24 y 32. 15 es el primero. 20 es el que le sigue. Luego sigue 24, 32. ¿Ya? Listo. Eso es. Una proporción geométrica discreta que se puede formar con los números. Con esto de acá. Si yo te preguntara cuál es la tercera proporcional. ¿Cuál sería la respuesta? Tercera proporcional. ¿Cómo cuento acá? Primera, segunda. Hablaría del 24, ¿cierto? Correcto. Ya está. 24. ¿Qué es una proporción geométrica? Es continua si sus términos medios son iguales. Mirad lo que pasa con la continua. Los términos medios son iguales. Por ejemplo, aquí es B. Y acá también es B. Entonces, ahí se puede decir que es una proporción geométrica continua porque tiene dos términos iguales. ¿Ya? Entonces, ahí B es llamada, miradle ahí, media proporcional. ¿Ya? Es llamada media proporcional. O media geométrica también. Bien. ¿Cómo se llama B? Recuerda que, mira, si tú tienes esto, automáticamente se están multiplicando en aspa. Así que, si tú tienes una proporción geométrica continua, después puedes deducir esto. Que A por C, los extremos, es igual al producto de los medios. En este caso, que sería B cuadrado. ¿Sí? Y este cuadrado pasaría al otro lado, sería raíz cuadrada. ¿Ya? Esto. A este B de acá, le llaman media proporcional. Media proporcional. Primera proporcional. Media proporcional. Tercera proporcional. No te olvides de eso, ¿ya? La proporción geométrica continua se puede formar con los números 10, 30 y 90. Mira. 10, 30, 30, 90. Pregunta. ¿Quién es la media proporcional? Aquí. ¿Quién es la media proporcional? ¿Quién es la media proporcional? Correcto, ¿no? 30. Y es cierto que 30 al cuadrado, 30 por 30, o sea, 30 al cuadrado, es igual a 10 por 90, ¿no? ¿Cierto? Cierto, ¿verdad? Porque esto es 900 y el otro también es 900. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es lo que se ha aprendido, mira. Y vamos a hacer un resumen, ¿ya? Proporción. Dos clases. Proporción aritmética discreta. Proporción aritmética continua. Proporción geométrica discreta. Proporción geométrica continua. ¿Cómo denoto aquí? Proporción aritmética. A ver, ¿cómo era la proporción aritmética discreta? A ver, ¿cómo escribirías una proporción aritmética discreta? A ver, repasando. ¿Cómo sería una proporción aritmética discreta? A ver. Por así decirlo, ¿no? La formulita. Era A. ¿Qué más? A menos B. Igual. A C menos B. Correcto. Sus términos se llaman diferenciales, ¿no? Diferenciales, ¿no? ¿Ya ves? Ahí está. Proporción aritmética continua. Es lo mismo que la de acá, pero ¿qué cambia? A ver, es la aritmética continua. ¿Cómo sería en la aritmética continua? Ahora te pido el pregunto de la aritmética continua. ¿Cómo sería? Claro, ¿no? Sería A menos B igual a B menos C. ¿Cierto? ¿Sí? A menos B igual a B menos C. ¿Ya? Ahora, proporción geométrica discreta. Proporción geométrica discreta. A es a B como C es a D. ¿Ya? Y proporción geométrica continua. A es a B como B es a C. ¿Sí? Ya está. Esto es lo que tienes que aprenderte. A esto, ¿cómo se le llaman diferenciales, no? Primera, segunda, tercera, cuarta. Primera, media, tercera. Primera, segunda, tercera, cuarta. Proporcional. Primera, media, tercera, proporcional. Cuando te hablen de aritmética diferencial. Cuando te hablen de geométrica es proporcional. ¿Correcto? Listo. ¿Preguntas hasta acá? A ver, ¿ya has asimilado? ¿Ahora está más claro o no? A ver, escribe. A ver, mi guía, mi guía, mi guía. Claro, mi col. Ya. Listo. Mira, lo más principal es eso. ¿Sí? 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 Término medio, el número mismo lo dice, que está en el medio. Sí, esto por ejemplo, es una proporción geométrica discreta. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. ¿Quiénes son los términos medios? B y C. Los extremos A y D. Los términos medios es obvio. Si son cuatro términos, los términos medios serían, que están en el segundo y tercer lugar. ¿Ya? Eso sería. Proporción o propiedades de una proporción geométrica. Bueno, ¿qué propiedades podemos ver acá? Mira. Dice que la suma o diferencia de dos antecedentes es a la suma y diferencia de los consecuentes como cada antecedente es a su respectivo consecuente, ¿no? Si yo tengo una proporción geométrica, hay un detalle, mira. En lo que es proporción geométrica, se estudia más que la aritmética. En la mayoría de problemas que vamos a ver, más es proporción geométrica que aritmética. ¿Sí? Más se inclinan por la geométrica. ¿Ya? Y si yo tengo una geométrica, yo puedo hacer con esto, puedo, por ejemplo, sacar una propiedad. Una de las propiedades, como esto, A es a B, como C es a D, y esto es igual a una constante, ¿te acuerdas? Entonces, yo puedo decir que si sumo los antecedentes, como en el caso de la semana pasada, si yo sumaba los antecedentes y lo divido entre los consecuentes, eso me da la constante K, ¿cierto? Y si yo resto los antecedentes y resto entre consecuentes, te da la misma constante K. Ahora, profe, pero no me queda claro con números ya. Vamos a, mira, esta es la propiedad. Vamos a hacerla con números ya, para que entiendas. Digamos, 8 entre 10, igual a, bueno, acá 8 no, vamos a poner otro número, ¿ya? Vamos a ponerle 16, y acá sería 20, ¿ya? Igual, acá sería 8 a 10, ¿ya? Acá es una proporción, y su razón es de 4 quintos. Proporción geométrica, mira, 16 es a 20, como 8 es a 10, ¿no? Si tú multiplicas en aspa, 16 por 10, sería 160, y 20 por 8, 160. Sale lo mismo, ¿no? Ya. ¿Qué te dice la propiedad? Si tú sumas lo de arriba, si tú sumas lo de arriba, y lo divides entre lo de abajo, sería 24 entre 30. Simplificando, sería Simplificando esto, ¿cuánto sería? 24 entre 30, saco sexta, y me saldría 4 quintos. ¿Sí? Yo estoy sumando lo de arriba, y lo divido entre lo de abajo, sigue siendo 4 quintos. Ahora yo quiero que tú restes. Resta 16 menos 8, ahora, 16 menos 8, entre 20 menos 10, y también, ¿cuánto me sale? Me sale acá, 8 sobre 10. ¿Y eso cuánto sale? Sale 4 quintos. Sigue siendo 4 quintos. ¿No? O sea, si sumo los antecedentes entre los consecuentes, me da la razón. Si lo resto, también me da la razón. ¿Ya? Hay una variedad de formas que uno puede hacer. Por ejemplo, si yo tengo una proporción que A es a B como C es a D, puedo decir, entonces, se cumple esto, que la suma de los dos primeros términos, A más B, es al primer consecuente, como sumar los dos otros términos, y lo divido entre el segundo consecuente. ¿No? Esta es una de las tantas fórmulas. Otra podría ser la suma, otra podría ser esta, ¿no? Podría ser la suma, si yo sumo esto, A más B, entre A menos B, es igual a C más D entre C menos D. O sea, se cumple eso. O sea, todas estas formas se cumplen. Tú puedes hacer un ejemplito fácil con los números, ¿ya? Digamos, para que me creas, vamos a hacer un ejemplo con números. Digamos, este, 6 es a 10, como 30 es a 50. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Mira. Vamos a utilizar esta propiedad. Vamos a ver si se cumple. Hay que sumar los antecedentes. A ver, sería 10 más 6. Restamos antecedentes. Restamos. 6 menos 10. 10. Vamos a poner en orden, ¿ya? Aquí pondríamos 6 más 10. 6 menos 10. Igual. Y acá 30 más 50. 30 más 50. Y abajo 30 menos 50. A ver, ¿cuánto sale acá? Acá sale 16 entre menos 4. Mira, 16 arriba y abajo menos 4. La respuesta aquí sale ¿cuánto? sale menos 4. 16 entre menos 4. Y acá sale 80 entre menos 20. La respuesta sale menos 4. Entonces, esto de acá cumple. No, si es igual a 3, no se cumplen esas propiedades. Esas propiedades se cumplen cuando es proporción. Una proporción es igualdad de 2. Y pueden hacer todas estas combinaciones. todas estas. Como acá podemos ver ya todas esas combinaciones. Vamos a ver los ejemplos para que puedan entender mejor. Vamos a ver los ejercicios. Ya colgué la práctica así que puedes ir viéndolo. Voy a explicar estos dos. A ver, escucha. en una proporción geométrica los extremos suman 75 y su diferencia es 15. ¿Correcto? Allá del producto de los términos medios. si yo tengo una proporción geométrica los extremos suman 15 y su diferencia es 15. ¿Ya? Si me dicen mayormente una proporción geométrica es casi seguro que es una proporción geométrica discreta. O sea, así. Ahí sabe como ustedes saben. ¿Ya? Y hay que leer el dato. A ver, primer dato dice que la suma de los extremos suman 75 suma de extremos es 75. Aquí está. A con D 75. Diferencia de ellos 15. Aquí está. ¿Ya? 15. Vamos a sumar esto su sistema de ecuaciones y se va a eliminar la variable D sumando A más A sería 2A 75 más 15 es 90. ¿Sí? 2 pasa a dividir entonces A vale 45. Como A vale 45 ¿cuánto sería D? D sería 30. ¿Por qué? Porque 45 más qué número me da 75 D sería 30. Puedes reemplazar en cualquiera de las dos entonces sería 45 más 30 75 45 45 menos 30 15 ¿Ya? Ahora dice hay el producto de los términos medios ¿Quiénes son los términos medios? B y C Entonces yo quiero ya los términos medios pero tú sabrás esto mira que se cumple esto escucha A por D es igual a B por C yo tengo esto A es a B como C es a D se cumple la multiplicación en aspa o sea que A por D es lo mismo que B por C ¿Ya? Entonces se cumple la aspa aquí fíjate B por C A por D ¿Ya? Pero A vale 45 y D vale 30 Entonces yo quiero hallar B por C pero A vale 45 y D vale 30 entonces multiplico B por C y sería la multiplicación de A por D que es 45 por 30 y eso sería 1350 con la clave que sería la letra E ¿Ya? ¿Sí? La clave sería la letra E ¿Ya? Siguiente a ver en una proporción geométrica continua el producto de sus cuatro términos es 20.736 calcular su media proporcional como es continua proporción geométrica continua es claro que la forma sería esta ¿No? A es a B como B es a C ¿Ya? entonces se cumple en ASPA siempre recuerda que tienes que multiplicar en ASPA B cuadrado es igual a A por C ¿Ya? Entonces cuando yo multiplico los cuatro términos sus cuatro términos me refiero a multiplicar el A por el B por el B por el C o sea sería A por B por B sería B cuadrado por C ¿Ya? Y esto es igual a 20.736 pero hay un detalle ¿No? Observa acá mira A por C es B cuadrado entonces vamos vamos a agarrar los extremos y sabemos que la multiplicación de A con C es B cuadrado y por este B cuadrado que está en el medio ya sería B cuarta que es igual a 20.736 ¿Correcto? Profe o sea que un número a la cuarta que te dé 20.736 bueno hay que pensar qué número es pero mira no te hagas mucho problema capaz con una calculadora y saca tu cuenta más o menos qué número podría ser observa mira 10 a la cuarta es 10.000 y ahí es 20.000 así que tiene que ser un poco más de 10 todavía ¿ya? otra cosita ¿qué número podrías poner? no vas a plantear con el 11 porque sería absurdo 11 a la cuarta acaba en 1 en cambio 12 a la cuarta 12 a la cuarta va a acabar en 6 porque 2 a la cuarta acaba en 6 ¿no? 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 entonces un candidato sería 2 si todo 12 lo multiplicas 4 veces capaz te sale ese número ¿no? sería cosa de que lo compré 12 por 12 por 12 por 12 y si te sale 20.736 ¿no? entonces un candidato ya sería el mismo 12 entonces el 12 sería esto ¿no? entonces B vale 2 calcule su media proporcional o sea me piden hallar B justamente B vale 2 ¿ya? el objetivo es hallar B y ya salió B B vale 2 ¿sí? bueno ¿alguna pregunta? ¿algo? ¿qué tengo que decir? ¿cómo vamos? ah ya quieren hablar a ver diga ¿la escucho? profesor el dato además lo sacó por propiedad no porque el problema lo dijo ¿verdad? claro en este caso es un entonces ¿no? proviene de este proviene de este porque ya basta con que te diga proporción geométrica se cumple que los extremos es igual al del medio al cuadrado ok gracias ¿qué dicen? ¿alguna pregunta chicas? ¿ustedes? están en silencio están en silencio siempre cuando es proporción geométrica siempre se va a poner A sobre B igual a B sobre C mira A sobre B es igual a C sobre D me dirás ¿no? ¿a eso te refieres? sí si te dicen proporción geométrica casi siempre no siempre casi siempre va a ser discreta ¿y por qué te digo casi siempre? porque depende también de los demás datos hay que siempre leer bien si los datos me dicen este por ejemplo que hay consecuentes antecedentes y me dicen proporción ya yo puedo decir que es una proporción discreta casi siempre la palabra porque hay casos donde dice proporción geométrica pero el contexto hace que sea continuo ¿ya? por eso hay que leer bien el contexto o sea todo el texto por eso sería un casi siempre ¿ya? ¿algo más? ¿una duda más? chicas ¿ustedes? chicos continuo a ver escriban por el chat bien vamos con el siguiente yo tengo en una proporción geométrica continua la suma de los extremos es 75 y la diferencia de los mismos o sea de los extremos es 21 es parecido a la anterior a calcular la media proporcional solamente que acá es diferente en el sentido porque es continua así que como es continua muchachos como es continua se tiene una proporción geométrica continua sería a esa b como b esa c ahí puedes ver a esa b como b esa c ¿ya? pero dice que los extremos son 75 ¿quiénes son los extremos? los extremos son a más c a más c es 75 ¿sí? y la diferencia de ellos es 21 ahí está ¿sí? puedes ver claramente que la suma es 75 y la diferencia es 21 entonces vamos a operar igual que la anterior ¿no? sumamos de manera vertical el c se cancelaría porque uno es más c y el otro es menos c a más a sería 2a 75 más 21 anda pensando ¿cuánto es? es 96 ¿no? entonces yo tengo que 2a es igual a 96 profesor claro entonces ¿cuánto valdría a? mitad ¿cierto? 48 ¿ya? ya tengo a 48 pero es que si yo tengo a puedo hallar el otro término ¿no? claro que sí ¿cuánto sería el otro término? si a vale 48 48 más que el número me da 75 sería sería 27 ¿sí? 48 más 27 me da 75 ¿ya? listo me dicen calcular la media proporcional o sea hallar ¿qué letra tengo que hallar? bestia ¿no? entonces hay que hallar B ¿cómo sería B? ya sabes tú siempre que cuando es una proporción geométrica continua el cuadrado del centro es igual al producto de los extremos ¿no? porque esto se multiplica en las papas ¿ya? pero ya sabes que A vale 48 que se vale 27 entonces sería B cuadrado igual a 48 por 27 eso quiere decir que B cuadrado es 1296 lúcete y me dices ¿qué número sería B? ¿qué número al cuadrado me da 1296? bueno 48 por 27 es 1296 bueno compruébalo también 48 por 27 ¿sí no? ya ¿qué letra sería B? ¿R expuesto o no? la raíz cuadrada ¿no? 36 ¿ya? 36 B valdría 36 ¿ya? entonces la clave sería la E se tiene una proporción geométrica continua donde los extremos son entre sí como 1 es a 25 ahí es el término medio de dicha proporción sabiendo que la suma de los tres términos diferentes es 217 se tiene una proporción geométrica continua ¿ya? se tiene una proporción geométrica continua es así A es a B como B es a C donde los extremos son entre sí como 1 es a 25 o sea los extremos sería bueno acá se saca que esto es B cuadrado igual a C los extremos A es a C como 1 es a 25 tienes que ponerlo como división A es a C como 1 es a 25 ¿ya? ¿qué demora? ¿ya? ¿se ha quedado ahí? bueno entonces A sería como un K y C sería como 25K ¿sí? o sea A es como un K y C sería 25K pero por este dato tú puedes hallar B en función de K ¿sí? o sea tú puedes decir B cuadrado es 25K cuadrado ¿no? ¿por qué? porque B cuadrado es A por C y si tú multiplicas acá lo de rojo un K por 25K sería 25K cuadrado ¿no? mira multiplica lo de rojo saca raíz cuadrada ¿cuánto vale B? B vale 5K ¿cierto? ¿no? saca raíz cuadrada 25 5 raíz cuadrada K cuadrado es K o entonces yo tengo que A vale 1K C vale 25K y B vale 5K mira lo de rojo o sea y me dicen de dato que la suma de los tres términos diferentes es 217 eso puedo verlo arriba en el dato en la última parte dice eso ¿no? la suma de los tres términos diferentes es 217 aclarando que son diferentes por tanto sumarías A más B más C que sería 1K 5K y 25K esa suma me va a dar 31K por tanto K valdría 7 ¿ya? profe 31K es igual a 217 pasa a dividir el 31 217 entre 31 vas a ver que te va a salir 7 ¿si? ¿qué más? pueden piden B ¿no? hay el término medio B es 5K 5 por 7 35 el problema terminó ahí ¿ya? ¿tienen alguna duda? profesor dime ¿por qué B al cuadrado vale 25K al cuadrado? ¿por qué B al cuadrado vale 25K al cuadrado? sí ah ya es que como tienes una proporción geométrica continua se cumple lo que está en naranja ¿no? A es a B como B es a C de acá yo multiplico y llego a que B al cuadrado es A por C B al cuadrado es A por C pero A es 1K y C es 25K y si yo multiplico 1K por 25K me sale 25K al cuadrado ¿sí? A por C es como si continuara aquí ¿no? profesor ¿y cómo sabe que K vale 7? ¿por qué lo he sumado? pues o sea yo he sumado aquí esa parte lo hice bueno no está ¿no? pero la suma de K es ¿cuánto? 31 ¿no? suman las K es una ecuación 31K el 31 pasa a dividir 31K es igual a 217 pasa al otro lado a dividir 217 entre 31 y te sale 7 ¿ya? por eso es que vale ¿algo más? ya sigamos voy a salir un ratito creo que a esta hora no sé por qué se congestiona el internet o mi internet pero que se lentea quizás debe ser por la hora supongo profesor una duda bien antes de que se vaya quería saber cuando dice sabiendo que la suma de los tres términos diferentes 217 dice ahí mismo tres términos porque yo en principio había puesto a un P cuadrado más C eso estaba mal ¿no? por eso está clara porque si te hubiera dicho la suma de los términos hubiera sido así el C el B dos veces porque recuerda que son cuatro términos pero como te dice distintos ahí solamente mencionaría al B una vez por eso sería solamente A más B más C igual a 217 ¿no? ah vale gracias por eso ya chicos ya bueno ahorita vamos cerro rápido en menos de un minuto ya volví ahí está bueno vamos a seguir con el problema cinco y seis pues ¿sí? vamos a avanzar un poco más a ver pueden ver ahí problema cinco y seis en la cinco dice en una proporción geométrica continua el primer término es un noveno del cuarto término ¿ya? en una proporción geométrica continua el primer término es un noveno del cuarto término si la suma de los medios existen de ellos hallar la diferencia de los extremos o sea te dicen hallar A menos menos C ¿no? como es una proporción geométrica continua es claro que la fórmula sería de esta ¿no? tendría que usar esta A es A B como B es A C ¿ya? por la primera línea que me dice que es una proporción geométrica continua ¿sí? ahora ¿qué más? se dice que el primer término el primer término es un noveno del cuarto el primero es A y es igual a un noveno del cuarto término y bueno el cuarto término en este caso sería C ¿ya? entonces ¿puede el 9 pasar a multiplicar? por supuesto ¿no? el 9 pasa a multiplicar sería 9 por A 9 A 1 por C 11 ¿ya? listo ¿me estás escuchando? ¿sí? a ver Lenin ¿me escuchas? sí profe si escucha 9 A es igual a C luego ¿qué dice? a ver ese es el dato de acá ¿no? ya lo hemos usado ahora ¿qué más? tengo que 2 B es igual a 72 ¿por qué? porque acá me dice la suma de los medios es 72 ¿y quiénes son los medios? profe B con este B entonces si yo sumo ellos dos sería que 2B igual a 72 ¿cierto? ya está entonces ¿cuánto valdría B? B valdría 36 porque sería la mitad de 72 ¿ya? entonces ¿qué conclusiones he sacado ahorita? que C es 9 veces A y que B es 36 ¿ya? y ahora ¿qué quiero hallar? la diferencia de los extremos pero vamos a ver qué tanto o sea basta con que automáticamente sale el otro ¿no? porque uno depende del otro ¿y qué tenemos que acordarnos siempre? mira lo que estamos haciendo en todos los problemas multiplicar en aspa ¿no? AC BB A por C es igual a B cuadrado profe pero C ¿por qué está el rojo C? porque voy a reemplazarlo por 9 veces A por lo tanto A por 9 veces A ¿no? y en vez de B profe 36 pues 36 al cuadrado entonces tendría 9A cuadrado igual a 36 al cuadrado a ver 9A cuadrado igual a 36 al cuadrado a ver 9A cuadrado es igual y 36 al cuadrado es 36 por 36 1296 pasa el 9 al dividir 144 o sea A cuadrado es igual a 144 por tanto A valdría 12 ¿sí? por eso que acá he puesto 12 ¿ya? ¿sí? ya lo operé en una sola forma y ya sería 12 ahora como A vale 12 C vale 108 ¿por qué? porque C es 9 veces A entonces C sería 9 por 12 9 por 12 sería 108 ¿ya? repito A valía 12 y C es 9 veces ese valor 9 por 12 es 108 ya tengo A ya tengo C ya tengo B hallar la diferencia de los extremos hay que restar los extremos 108 menos 12 son los extremos y eso sale en 96 ¿correcto? ¿alguna pregunta en ese problema? algo que quedo de ahí por micrófono de preferencia chicos porque mi celular acaba de morir acaba de morir acaba de ser así ¿no? bueno vamos a seguir ¿ya? dice la disfraz dime ¿por qué C menos A y no A menos C? ah bueno es que hay como que tienes que guiarte de las alternativas porque también podría ser A menos C pero como no hay negativo tenía el caso positivo ¿no? o sea a veces siempre uno tiene que basarse en las alternativas ¿sí? entonces cuando dice la diferencia de los extremos tú puedes decir A menos C o C menos A pero también hay otra cosa también aquí que mayormente en aritmética hacemos restas positivas ¿sí? uno va teniendo práctica vas a ver y vas a ver que las alternativas mayormente son números positivos ¿no? sobre todo en estos términos ¿ya? por eso sería C menos A ahora sí la diferencia entre el mayor y el menor término de una proporción geométrica es 25 si el otro término es 30 hallar la suma de los términos si dichos términos son esteros positivos yo te pregunto algo y esto viene en tu examen cuando yo pongo esto de acá siempre estos numeritos van a ser enteros o no ¿qué dicen? no necesariamente ¿ya? mayormente trabajamos con números enteros pero hay casos que pueden ser casos raros ¿no? que pueden ser decimales o fracciones por así decirlo imaginemos yo te digo que yo te digo que tengo una proporción geométrica continua digamos y te digo que la suma de los medios es 25 ¿ya? entonces si los medios es 25 ¿cuánto valdría cada uno? ¿ya puede empezar? si yo quiero que estos dos sean iguales bueno acá le pongo seno y acá le pondría a si yo digo que los medios suman 25 y son iguales cada uno sería 25 medios y 25 medio ¿ya? ¿pueden salir fracciones? sí pueden salir fracciones te lo digo porque en tu examen viene uno así ¿ya? así que atento ahora sí otra cosa mira acá dice la diferencia entre el mayor y el menor término de una proporción geométrica es 25 si el otro término es 30 allá es la suma de términos de dicha de dichos términos son enteros positivos una pregunta esa es proporción aritmética perdón proporción geométrica continua o discreta ¿qué sería? continua o discreta profe pero si solamente dice proporción geométrica es discreta bueno yo te dije que es casi siempre ¿no? ¿por qué? porque en este caso mira mi contexto dice si el otro término es 30 vamos a mencionar acá términos mira aquí al comienzo habló de dos términos mayor y menor ya ahí van dos términos de una proporción geométrica es 25 o sea la diferencia entre el mayor y el menor es 25 mira está hablando de dos términos uno mayor y otro menor y el otro término es 30 o sea mencionó tres nada más ¿eso qué quiere decir? que hay un cuarto término o un cuarto que debe ser el mismo o sea que se debe repetir dos veces ¿no? ese es el término 30 el término 30 se va a repetir dos veces por tanto sería una proporción geométrica continua o sea si A es a B como B es a C ¿ya? bueno pues entonces como es una proporción geométrica continua vamos a vamos a ver y dice que el término el otro término es 30 ¿no? el término medio 30 B vale 30 y voy a considerar que A sea mayor que C ¿ya? o sea que el primero el término de arriba sea mayor que el de abajo ¿puedo considerar eso? sí sin ningún problema la diferencia de los términos es 25 eso por dato profesor dice que la diferencia de los términos del mayor y menor es 25 ahí está eso quiere decir que si C si C pasa a sumar sería 25 más C ¿no? ¿sí? pasa a sumar no olvidarme A por C es B cuadrado ¿cierto? sí A por C es B cuadrado y como A lo ponemos aquí se baja B al cuadrado sería 30 al cuadrado 900 ¿ya? y en vez de A vamos a poner 25 más C entonces tendríamos esto ¿no? reemplazamos A por 25 más C tenemos algo curioso tenemos que C por 25 más C es igual a 900 y otra cosa aquí que también tienes que tomar en cuenta en aritmética muchos de los problemas vas a tener algo así y lo recomendable es tantear más no hacer aspa simple ecuación cuadrática ¿por qué? porque en este caso los términos son números naturales así que sí se va a poder hacer mentalmente yo quiero que tú busques dos números que multiplicados porque acá me dice eso que multiplicados me den 900 y que uno se diferencie en otro en 25 ¿habrá? hay busca ¿hay o no hay? ¿fácil será? muy difícil a ver dímelo por audio si ya has encontrado ¿no? dos números que multiplicados me den 900 y que uno le gana al otro en 25 eso es lo que me quiere decir en la ecuación exacto la ecuación te quiere decir eso si tú encuentras esos números ya está ya ya está C si sale C pues salirá si sale A ya salió todo ¿no? porque acá te dice allá es la suma de los términos y ya se conocen todos los términos ¿cuánto crees que se hace? o 900 ¿cómo lo pondría? ¿cómo lo pondría? 45 y 20 muy bien o sea que pondría que esto profe esto de acá vale 45 y esto vale 20 por tanto C vale 20 y recuerda que A es 25 más C o sea que A vale 45 entonces ya tengo que C vale 20 y A vale 45 me dice allá la suma de los términos si dichos términos son esteros positivos o sea sumar ¿quién? los términos pregunta ¿cuánto sería la respuesta? allá la suma de los términos ya tengo A que es 45 ya tengo C que es 20 ya tengo B que es 30 ¿cuánto sería la suma de los términos? a ver ¿95? ¿sieguro? ya porque recuerda que ¿cuántos términos son? ¿3? ¿o 4? pero B se suma dos veces claro se tiene que sumar dos veces eso quiere decir que sería A más B más B más C 125 125 claro 45 más 30 más 30 más 20 es 125 ahí te dicen términos nada más así que son 4 y eso es lo que a veces el alumno capaz se olvida o entiende mal ¿no? cuando agarra y lee un libro piensa que son 3 términos no son 3 3 términos diferentes son pero en sí son 4 términos 4 tanto en las 4 proporciones que hemos estudiado son 4 términos ¿ya? bueno ¿alguna pregunta ahí? profesor dime ¿podría ser C mayor que A o necesariamente es A mayor que C? bueno yo podría podrías considerar también C mayor que A te saldría casi similar ¿sí? ahí no estás obligada a que A sea mayor que C yo he puesto así pero podrían poner al revés también profesor ¿y en qué caso tendría que sumar solo los solo B una vez? ah cuando como el problema anterior cuando dice de que los términos diferentes es 217 había un problema anterior a este ahí solamente puse B una vez o sea te tiene que decir los términos diferentes para sumar son 3 nada más pero si te dice términos son 4 ¿está bien? profesor en el ejercicio 5 no estuve ¿cómo salió A por 9 A igual a 36 al cuadrado y abajo A sale 12? es que operar pues 9A al cuadrado es igual a lo que te sale acá creo que sale 216 y pasa como de operar o sea tengo 9A al cuadrado igual a 36 al cuadrado ¿no? ¿qué es cuánto? bueno puedes ponerlo así mira como 36 por 36 sacas novena sale 4 4 por 36 sale 144 y la raíz cuadrada de 144 es 2 ¿y se le puede sacar raíz a los dos? también también o sea si todos tienen raíz cuadrada en un producto lo puedes hacer sacar raíz cuadrada ¿no? y creo que es lo mejor ¿ah? tienes razón por ejemplo si yo le sacaba raíz acá saco raíz acá saco raíz acá se elimina acá bueno ¿aquí qué sería? vamos a ponerlo acá ya sería A por A sería A nomás y 9 sería 3A ¿no? 3A igual a 36 y A valdría 12 ¿no? sí, tienes razón más rápido gracias bueno vamos a seguir con un problema más ¿ya? vamos con el 7 y ahí la vamos a dejar y para que den su examen el 8 es igual que la 7 cuidado 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 con el micro ya vamos a terminar con la 7 vamos a hablar un poco cuando dice cuarta proporcional tercera proporcional hay que interpretar esto ¿no? porque es algo básico que uno tiene que saber diferenciar en lo que es el tema de proporciones ¿ya? el 8 ya está escrito aquí la resolución es similar porque es la misma que la 6 2 en 1 calcular A más B más C sabiendo que A es cuarta proporcional yo quiero que ahí tú comiences a razonar porque hemos estudiado cuatro proporciones si yo te pregunto ¿haya la cuarta proporcional? como dice proporcional estoy hablando de qué tipo de proporción aritmética o geométrica geométrica y creo que es discreta y como acá hay 3 más el A que es el cuarto entonces es discreta ¿cierto? van a haber cuatro términos diferentes entonces sería así ¿no? proporción geométrica discreta ¿no? primero el 8 respetando el orden luego el 18 luego el 20 y luego el A ¿ya? operando a ver operando acá esto esto de acá también tienes que manejar porque más adelante vamos a hacer magnitudes hay que saber simplificar desde ya cuarta 5 cuarta 2 mitad mitad 9 9 por 5 A por 1 en aspa ¿sí? vuelvo a repetir A por si acaso tienes esto simplificas cuarta 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 5 ¿ya? mitad mitad 9 9 por 5 45 y ahora sumo a multiplicar al 1 A vale 45 ¿sí? A vale 45 este medio lo vamos a poner un poquito más arriba y listo ¿ya? profe siguiente B es tercera proporcional de A y 15 recuerda que A ya salió 45 ¿no? o sea es lo mismo que decir 45 y 15 ¿qué quiere decir eso? tercera primero proporcional ¿qué quiere decir? geométrica o aritmética geométrica geométrica y ahora dice tercera ya entonces quiere decir que hay 1 2 y 3 eso quiere decir que hay una que se va a repetir dos veces por tanto es continua o sea estoy hablando de acá esta de acá de una proporción geométrica continua la anterior era una proporción geométrica discreta ¿ya? entonces sería 45 el término medio sería 15 dos veces y la tercera proporcional sería B por tanto acá simplificas a ver simplificas acá quinceava quinceava 3 quinceava 1 ¿sí? simplificas este 3 con este 15 y te sale 5 B multiplica acá 5 se queda ahí B vale 5 ¿ya? listo ahora profe ¿qué faltaría ya? C C es la media proporcional de A más B y B menos 3 profe ¿cómo hay una media proporcional? ¿te acuerdas que una media proporcional es bueno en este caso es ponerlo así ¿no? por ejemplo A es a B como B es a C ¿no? esto es una media proporcional el B es la media proporcional A y C serían los extremos ¿ya? pero en este caso la media proporcional entonces esto es proporción geométrica continua ¿ya? como C es la media proporcional C va al medio ¿sí? ubica el C al medio profe A más B va a un extremo y B menos 3 para el otro extremo pero recuerda que A más B vale 50 y B vale 5 menos 3 sería 2 ¿ya? ¿sí? ahí estás viendo ahí mira A más B 45 más 5 es 50 y B menos 3 sería 2 profe ¿aplico ASPA? sí aplico ASPA ya el problema ya está casi resuelto 100 C cuadrado C valdría 10 ¿no? porque 100 es igual a C cuadrado la raíz cuadrada de C sería 10 ¿ya? calcular A más B más C ¿cuánto sale? la suma 60 ¿ya? a ver ¿alguna pregunta? esto ¿no tenés la última parte del ASPA? ah bueno bueno vamos a aclararlo acá ya esta parte de aquí esto A más B es 50 ¿no? 50 entre C igual a C entre 2 profe ¿por qué entre 2? porque B vale 5 multiplica en ASPA sería 100 C cuadrado ¿raíz cuadrada de 100? 10 ¿ya? ya gracias listo ¿no? 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 Gracias.